Un grupo de investigadores de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, anunció hoy el descubrimiento de una enzima capaz de frenar el avance del cáncer. El equipo comandado por el profesor Pearson Boe descubrió que las células cancerígenas utilizan una enzima conocida como LDHB para generar la energía de la que necesitan para sobrevivir. Caracterizadas por una proliferación excesiva, las células cancerígenas tienen una particular necesidad de nutrientes que fabrican por sí solas reciclando su propio material celular dañado. Según Son Boe, el hallazgo abre un camino prometedor para el desarrollo de nuevas terapias centradas en el bloqueo de la autofagia que priva de energía a las células cancerígenas. La conclusión de la investigación, que se publica este día en la revista científica Cancer Cell, ha sido probada en ensayos con ratas portadoras de cáncer de cuello del útero o de colon. Notimex.